La Ciudad de México es la número uno del país en turismo. Significa que hay más derrama económica en la ciudad, generación de empleos indirectos, promoción de la economía local. Esto es gracias a la transformación de la ciudad. Mejor movilidad, transporte público moderno, innovador y sustentable. Más espacios públicos, 17 nuevos parques, más seguridad, reducción del 59% delitos de alto impacto. Con honestidad, resultados y amor al pueblo, sigamos construyendo el mejor México posible. Claudia Sheinbaum, presidenta. Por la candidatura de Morena.